Hola, mucho gusto, aquí es Tuad Ortiz, CEO de JetSmart. Estamos muy contentos de este día 14 de marzo porque es el día donde hemos dado inicio a nuestras operaciones nacionales con el despegue de nuestro primer vuelo, operado desde Bogotá hacia Medellín, operado no solamente de una manera muy especial con nuestra aeronave nueva A320neo, completamente nueva de fábrica, sino además desde la terminal 2, anteriormente Puente Aéreo, ahora terminal JetSmart del aeropuerto El Dorado en Bogotá, con destino del aeropuerto Río Negro, donde además anunciamos que tendremos también base de operaciones en ese aeropuerto para mejorar la conectividad de toda la región de Antioquia y Medellín. Así que están todos los vuelos disponibles, ya son ocho rutas nacionales en jetmar.com para que puedan volar Smart en aviones nuevos y precios bajos. ¿Dónde los podemos ubicar en internet, en línea? Así que www.jetsmart.com Aprovechen hoy que estamos con ofertas súper especiales, incluso desde 48 mil pesos, incluyendo las tasas.